¡Ya levántate! ¡Te digo que te levantes! Es mediodía, dormido estás Tu cuerpo pestoso, aún está Tus ojos hinchados, detrás no llan Tu mama enojada, te empieza a regañar ¡Ya es tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡De cambiar! Estás todo fruto, te sientes muy mal Tu mama está triste, empieza a llorar Te lleva a hacer limpias, te lleva al psiquiatra Te compra boletos y no puedes cambiar ¡Ya es tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡De cambiar! ¡Ya es tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! 2 3 5 5 6 No busques más, hoy es el día, que puedes cambiar Él es el maestro, te perdonará, Él es el camino, la vida y la verdad Solo Cristo, 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 se puede cambiar Solo Cristo, Cristo, Cristo Se puede cambiar Solo Cristo, Cristo, Cristo Te puede cambiar